¡Sigan avanzando! ¡Abran fuego de cobertura! ¡Maldita sea! ¡Nos están reventando el culo! ¡Oh, mierda! ¡Radek! ¡Eh, Rico! ¡Atención! ¡Las tropas de Radek están en la zona! ¡Morteros! ¡Atrás! ¡Nos atacan! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera abierto! ¡Ahora! ¡Denme las coordenadas de su posición! ¡Atrás! ¡Sep! ¡Saca el culo de ahí! ¡Sep! ¡El convoy se dirige al puente norte! ¡Intenta volver arriba y nos reuniremos allí! ¡Enviaré a Garza para que reconozca tu ruta! Bueno, pues, buenos amigos, ¿cómo estáis? Continuamos aquí con Kilton en este cuarto episodio ya Y bueno, estábamos aquí en plena guerra ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No Aquí no puedo ir ¿Dónde me voy? Ah, vale, por aquí Ah, ok Sí, 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 sí Bueno, hemos visto a Radek Que vendría a ser El lugarteniente de Vissarin Que es el dictador Dos soldados de nuestra unidad ejecutados por Radek ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es el dictad? ¿De autismo? ¿Y dónde el uniforme? ¿En serio? ¿Qué pasa con la disciplina? Parece que no me han visto, ¿no? Ahí Bueno, mucha precisión Las armas de aquí no tienen, ¿eh? ¡Ve, ve, ve, ve! Vale Vamos a ver Vale, por aquí podemos ir Por aquí supongo que también Petando esto Vale, lo que no sé si bajar Parece que me hace bajar, ¿eh? Bueno, es igual Yo voy a ir por aquí un momento Vale, pues nada Sí, tenemos que bajar Bueno, sabes que te digo Vamos a jugar un poquito con esta Porque si no siempre llevo las mismas armas Siempre me pasa lo mismo Sí, yo creo que tengo el brillo Bueno, estuve mirando el brillo Y yo tengo el brillo bien, tío Lo que pasa es que no sé Que este juego lo veo súper oscuro Estuve mirando también la capturadora Y la capturadora la grabo un poquito más claro O sea que vosotros deberíais verlo bien Bueno, lo voy a dejar así Tampoco Tampoco no es nada que no se pueda Aguantar, digamos A ver, por aquí puedo venir No Vale Vale, por aquí nada Bueno Por aquí no hay documentos Ni hay ningún emblema No No Esto es lanzallamas ¿Qué? Aquí se va a ver un follón No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues nada. La vamos a llevar esta que es un subfusil. ¡Gracias! 34. Claro, en esa tampoco voy a encontrar muchas armas, solo en los puntos de control en la armería, lo cual me limita un poco. A ver, así, más o menos. ¡Qué mierda! A ver, así. ¡Así! ¡Dios! ¡No espabila de una vez! Vale, vamos a cambiar esta ya. Vale, vamos a cambiar esta ya. ¡Gracias! 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 ¡Cuánto tiempo voy a tener que esperarte! ¡Cállate, coño! Mantenernos inmovilizados. ¿Veis que estoy ocupado? Uff, la escopeta, me encantan las escopetas, la voy a llevar un rato. ¿Y esta que es? Ah, vale, el fusil. Vale, tenemos que venir por aquí, eh. Vale, llevaré la escopeta y la pistola para larga distancia. ¡Joder! ¡Venga, subiendo! Puta puta, tío. Hombre, si no los matas de un toque con la escopeta de cerca no sé para qué la quiero. Vale, vamos a ir habitación por habitación. A ver si hay informes... Nada. Podría haber ido por arriba. Espera un momento. ¿Dónde era? ¿Era aquí, no? Nada. Ellos bajan, pero nosotros no... Nosotros no podemos. Es bueno saber que sigues en forma. ¿Cómo es que siempre terminamos en situaciones así? Esperemos que el convoy esté esperándonos. Tenemos fuego de morteros levantándonos el culo. Buscadlos y eliminadlos. Parece que viene de ahí. Vale, ahora sí. Joder, el convoy está en apuros. ¡Rápido! Calma, mantened los ojos abiertos. Entendido. Estamos dentro. No. No. Resistencia fuerte por la izquierda. Cerca del mortero. Cero. No. 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 Ahí. Ese... Ese era mal sitio. Demasiado cerca. Ahí era bastante fácil pillarnos, ¿eh? A ver... Resistencia fuerte por la izquierda, cerca del mortero. Sí, 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 me he flipado. Aquí la furgoneta esta. Aquí la furgoneta esta. Aquí la furgoneta esta. ¡No, no! ¡No, no! Bueno, menos a las torretas es lo primero, eh. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Me están acrimillando! ¡No! 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 Bien, coloca una carga de ahí, manda esto la mierda. ¡Te cobro la espalda! Casi me quedo sin bala. Uff, venga hombre. Vale, venga. Vamos. Anda que me ayudas eh garza tío. Va, hoy no estoy muy inspirado eh. Hoy estoy pato 7. Siguen disparando. Hay más. A la ametralladora sep. Aparecen esos morteros. En el tiro. Vamos rápido. Los atacan. Enemigo batido. Vale. ¡Vengan! ¡Que lo pasen! ¡Lo veo! Ahora nos toca a nosotros. ¿Dónde está? ¡Mierda! 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 Obvio! ¡Mierda! 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 Esta es la forma fácil de abrir una de unas ponadas. ¡Mierda! Ya casi está. Ten. Vale. Vale, ¿dónde? Me han pegado un buen trabucazo, eh. Aquí Radek. Muchos han servido bajo mis órdenes. Muchos otros me conocen como el profesor, que les convirtió en algo nuevo. El sistema de defensa se ha inicializado. Ocupen sus puestos y esperen órdenes. Bueno, aquí poca broma ya. ¿Qué cojones pasa aquí, tío? ¡Vale! ¡Eso ha donado! ¡El gas derribado! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Rico! ¡Lo logramos! ¡Narby los agradece vuestro esfuerzo en el convoy y sigue avanzando! ¡Muy bien! ¡Seguro! ¡Seguro el volón! ¡Me largo de aquí! ¡Buscado otro resupio! ¡En tregua! Eso me pasa por hacerme el Rambo, tío. ¡Vosotros dos, mueven el culo hasta nuestra posición, ¿entendido? Recibido. ¡Dije que volviéseis al convoy a mesa! ¿Alfa? ¿Podéis hablar? Estás muy callada, Evelyn. ¿En qué piensas? En resumen, el fragmento de metal que conseguí contiene un elemento desconocido. Es denso, inestable. Tiene una carga eléctrica enorme. ¿Esto alimenta las torres de arco? Se necesitaría una cantidad enorme, pero sí. El problema es que desde aquí no vemos el sistema de distribución. Estamos en la zona. O debajo de ella, mejor. Mantendremos los ojos abiertos. Evelyn. Tengo información. Recibimos un mensaje de Radek a través de las comunicaciones enemigas. Algo sobre sistemas defensivos. ¿Tendrá algo que ver? Informaré al coronel. Tenednos informados. Recibido. Vaya a ti. Esto no está bien. Rico. Tenemos algunos cadáveres aquí. En esa zona hay elementos perdidos de la vigésimo tercera, Matt. Que no queden supervivientes, Helgast. Echad un vistazo. Afirmativo. ¿Me oye, Angie? Hay un superviviente. Ya no. ¡Emboscada! ¡Sef, Garza! Parece que la habéis armado. ¡Buena! Parece que una nave avanza hacia vuestra posición. ¿Y las buenas noticias? Vais a fulminarlos. ¡Recibido! ¡Otra batalla decisiva, hermano! ¡Otra batalla decisiva, hermano! Por detrás. ¡Mierda! Aquí no hay una escalera. Vale, estas no las puedo coger. Vale. Hay que ir con sumo cuidado. Vale, por aquí puedo subir. Vale, vale. Cabrón, como bajaba por mí, eh, tío. No, no. 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 Me lo como. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.